Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Para Jim Rohn, uno de los más reconocidos oradores motivacionales, la felicidad no es algo que se pospone, sino algo que se diseña para el presente. Con esta reflexión nos invita a vincular el estado de felicidad con aquello que experimentamos en el aquí y el ahora. La felicidad se define como el estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. No siempre todo lo que disfrutamos o vivimos es bueno, pero podemos buscar la felicidad entre sus resquicios. Para dos de nuestros invitados hoy, Ferran Cases y Sara Teller, el cerebro de la gente feliz es aquel que se mantiene en equilibrio con todo, ni en el blanco ni en el negro, sino en el gris. Buenos días, Ferran, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, encantado de estar aquí. Ferran, ¿cómo sería una vida sin miedo ni ansiedad? ¡Guau, qué pregunta! Empezamos fuerte. Empezamos fuerte. Así, a grandes rasgos, porque luego nos vas a contar mucho. Mira, yo creo que lo que se lleva a la otra, es decir, una vida sin miedo es una vida sin ansiedad, porque si no hay miedo, la ansiedad ya no aparece. O la ansiedad patológica, por decirlo de alguna manera, esa ansiedad que nos ayuda a sobrevivir en el día a día, pues siempre está presente. Evidentemente, yo creo que no se puede tener una vida sin miedo, porque el miedo existe, está allí, hay cosas que no están en miedo, pero sí que puede haber una vida sabiendo transitar ese miedo, sabiendo enfrentarnos a él. Ferran Cases, autor y divulgador, viene acompañado de la coautora de su obra El Cerebro de la Gente Feliz, Sara Teller, doctora en Neurociencia. Muy buenos días, Sara, ¿cómo estás? Buenos días. Sara, ¿qué es lo que más nos dificulta el hecho de ser felices? Si hubiera un ranking que no lo haya, afortunadamente, ¿cuál sería lo más que nos complica la vida? Bueno, quizás, ahora me vienen dos cosas. Una es el estar siempre creando expectativas, ¿no? Como mirar siempre el futuro, aquello que deseamos, en vez de estar más presentes y valorar lo que realmente tenemos. Y después, quizás, el no llevar unos buenos hábitos, porque ya se ha visto que llevar buenos hábitos saludables, esto también nos va a fomentar un cerebro y una vida feliz. Ana Cardona, nuestra siguiente invitada, descubrió que la vida no es perfecta, pero a que al menos es vida. Y como tal, hay que vivirla ya. Tras diagnosticarle un triple cáncer de mama, comenzó a escribir su historia desde la mirada de la psicóloga que es. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy bien, gracias. Ana, afirmas en tu obra que ante una noticia como es el cáncer, es recomendable ir haciendo el duelo. ¿Duelo sobre nuestra pérdida de vida? ¿Duelo por...? ¿Qué tipo de duelo? Porque empezar ya así directamente cuando te dan la noticia a hacer dolerse suena como muy doloroso, ¿no? Si me permites el juego de palabras. Bueno, yo creo que sobre todo es un duelo porque, bueno, primero a lo mejor te tienes que ir despidiendo, que no fue mi caso y el de muchísima gente gracias a la investigación, tengo que decir. Y también el duelo de la vida perfecta, la vida perfecta que no existe, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que acaban de comentar. El darte cuenta de que a lo mejor siempre has vivido con unas expectativas que nunca se van a cumplir y que así no has sido feliz. Entonces yo decía, ostras, me tengo que despedir cuando me cure, de siempre esperar que las cosas sean como no van a ser y disfrutar de como sí que son. Por último, nos acompaña Mariana Arostegui, nutricionista, experta en nutrición para la mujer, que centra su trabajo en ayudarnos a transformar nuestra salud y nuestra vida a través de la alimentación y algo que Sara acaba de decir y Ana ha corroborado, hábitos saludables. Entonces, Mariana, ¿el bienestar emocional está relacionado con nuestros hábitos concretamente alimenticios? Sin duda, yo creo que por supuesto hay que entender la vida que tiene cada persona. Por supuesto. No por tener buenos hábitos vas a ser feliz, ¿no? Yo creo que también todo depende de lo que te rodee, etcétera. Pero hablando de una persona media en una situación normal, a día de hoy ya se sabe que el intestino, muchas personas lo llaman el segundo cerebro, para mí es el primero. Yo creo que lo que se gesta en el intestino tiene muchísimo que ver con nuestro bienestar metabólico, físico y sobre todo mental. Hoy sabemos que muchos neurotransmisores se sintetizan ya a nivel intestinal, se han detectado bacterias, ¿no?, que producen, por ejemplo, el GABA, ¿no?, tan relacionado con ese eje intestino-cerebro, con ese bienestar. Entonces, vamos, para mí sin duda los buenos hábitos que lleven a un buen intestino, ¿no?, un buen caldo de cultivo microbiano a nivel intestinal, por supuesto que van a tener un efecto en cómo te encuentras emocionalmente. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de esta mañana. Hoy, en Crecer, vamos a descubrir cómo es algo tan envidiable como la felicidad de la gente feliz y que comenzar a experimentarla es simplemente una decisión consciente. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Nuestros primeros dos invitados se conocieron de forma fortuita y decidieron unir conocimientos y experiencias para crear la obra El cerebro de la gente feliz, una obra recientemente publicada por Grijalvo. Así, Ferran Cases, escritor y divulgador, comparte con el lector sus vivencias personales relacionadas con la ansiedad, mientras que Sara Teller, física y doctora en neurociencia, va explicando la base científica de estos hechos que ocurren en nuestros cerebros cuando padecemos ansiedad. Ferran, coautor de esta obra y además de Bye Bye Ansiedad y el pequeño libro de la ansiedad, ¿cómo es que tus obras giran en torno a ese fantasma, que no está el fantasma, sino que es una realidad, la ansiedad? Bueno, y hace, como has contado muy bien, yo he estado muchos años sufriendo de ansiedad, muchos, muchos, y luego, pues hace ya 10 años que me dedico, pues a un proyecto que es Bye Bye Ansiedad, que son cursos con problemas profesionales para ayudar a aquel que esté sufriendo esta patología. Entonces, claro, yo empiezo a escribir un poco contando, pues, lo que hago, ¿no? Es decir, lo que he sufrido y a lo que me dedico. Y a ver, no descarto empezar a escribir sobre otras cosas, porque de momento la ansiedad es el tema que me ocupa. ¿Cómo ha sido tu periplo por, bueno, no es que nos esperamos, o tu travesía, ¿no? A través de la ansiedad, ¿cómo...? Yo empecé, sí, empecé muy jovencito, con 15 años. Esto es algo que ahora me estoy empezando a encontrar mucho, desgraciadamente. Sí, cierto, es verdad. Siempre decía que cuando empecé yo decía hoy, soy el único, ¿no? Que empieza tan joven, esto empieza de más mayor. Desgraciadamente ahora empezamos a encontrar muchos jóvenes, ¿no? En esta misma situación, pero bueno, yo empecé muy jovencito, con pinchazos, ahogos, mareos, y la cosa fue a más, y a los 21 me detectaron una parestesia por ansiedad, una parálisis corporal debido a la ansiedad, y allí, pues, fue un poco tocar fondo, ¿no? Como dice Shakespeare, ¿no? El agua más fresca está en el fondo del pozo, y cuando tocas fondo, no hay más remedio que salir, ¿no?, de ese fondo y ponerse las pilas. Y allí fue cuando empecé un poco la búsqueda personal de cómo conseguirse la ansiedad, ¿no? Y, bueno, empecé a probar muchas cosas, muchas cosas me fueron bien, otras me fueron mal, otras no me fueron ni bien ni mal, y en este camino, pues, encontré a Sara, ¿no?, también, que la negociación creo que es una de las disciplinas que más me ha ayudado a mí y que ahora creo que más ayuda a todos los alumnos que acompañamos. Sara, ¿cómo surgió la idea de unirte a Ferran y crear esta obra mano a mano, tan, además, amena, dinámica, porque mezcla, eso, experiencias con puntos de vista más científicos? Gracias. La cuestión es que yo conocí a Ferran también a la causa de la ansiedad. Yo también hace cinco o seis años sufrí, bueno, sufrí ataques de pánico y conocí a Ferran, me ayudó muchísimo. Y de ahí que empezará, bueno, yo estaba, justo acababa de acabar mi doctorado en neurociencia y empecé a comentar, ¿no?, empecé a estudiar sobre el tema de la ansiedad y le empecé a comentar todas las cosas que veía, ¿no?, todo lo que estaba estudiando y a Ferran le fascinaba. De ahí que lo llevamos a los cursos de Bay Bay Ansiedad y la gente también acababa encantada. Conocer qué es lo que pasa en tu cerebro cuando padeces de ansiedad, cuando estás estresado, es increíble lo que calma a la gente cuando sabe ese conocimiento. Cuando conoces información, de repente, ¡buah! O sea, se estén relajados, se aceptan, o sea, es como, ya no son bichos raros, ¿no? Y les da eso, mucha... Y de ahí que empezamos a pensar eso, en sacar el libro juntos y que podría ser una buena herramienta útil para todo el mundo, para eso, calmar su ansiedad. La ansiedad, como decís los dos, y bueno, creo que estamos todos un poco de acuerdo, es un bicho que planea hoy en día. Y nos gustaría que nos dijerais vuestro proyecto, bueno, vuestro método, mejor dicho, Bay Bay Ansiedad, que luego está reflejado en vuestra obra, ¿en qué consiste? Además de esa tranquilidad que nos confiere el entender qué es lo que ocurre, ¿qué vamos a encontrar? ¿Herramientas? ¿Soluciones? Sí, en realidad Bay Bay Ansiedad nace un poco por preguntarse un poco el estatus quo de la salud mental en cuanto a la ansiedad, que es lo que me pasó a mí, ¿no? Creo que todos hacemos un proceso que es correcto y es parte de lo que nosotros defendemos, que es, oye, pues tengo ansiedad, voy al médico, me escanean, ven que todo está bien, ok, hay que ir al psicólogo, ¿no? Vas al psicólogo, haces terapia, si lo necesitas, puedes tirar de medicamentos a través de la psiquiatría, etc. Lo que defendemos un poquito es que este es un camino que hay que transitar, pero que hay otro camino paralelo que nos olvidamos, ¿no? Que es lo que te comentabas ahora un poquito al principio, ¿no? Oye, ¿y tú qué estás haciendo en tu día a día para no tener ansiedad, no? Entonces la psicología es algo que nos servirá mucho para aprender a reinterpretar el entorno, para conocernos mejor, para entender que eso que nos da miedo nos puede dejar de dar miedo si lo interpretamos de otra manera, pero hay otra parte, ¿no? Que es esa fisiológica y aquí entra la neurociencia jugando un papel estrella, que es, oye, tu cerebro, igual que el que todos, funciona de esta manera. Si segrega estos neurotransmisores, pasa A, y si segrega los otros, pasa B, ¿no? ¿Cómo hacemos para que segregue, pues, oxitocina, todo lo que necesita el cerebro para estar en ese estado de serenidad? Pues, oye, aquí hay que aprender a respirar, hay que comer bien, hay que dormir correctamente, hay que hacer deporte todos los días, cosas que ya sabemos, pero que muchas veces no aplicamos. Lo que contamos en este método justamente es esto, ¿no? Cómo hacer estos dos caminos de manera paralela y cómo esta parte fisiológica hacerla de manera correcta para que funcione. Que aquí, Sara, te podría explicar el tema de la plasticidad neuronal y las conexiones neurales, que es un tema increíble, pero que realmente demuestra que, a través de estos hábitos, a través de estas pequeñas herramientas, podemos generar un cambio muy positivo en nuestro cerebro. Sara nos ha comentado que, sin duda, conocer cómo funciona el cerebro y todas esas conexiones y todas esas bioquímicas que están fluyendo por nuestro cuerpo nos ayudan a entender la ansiedad. Pero ese conocimiento del cerebro, Sara, ¿también nos puede permitir llegar a manejar algo tan tremendo como es un ataque de ansiedad? Solamente el hecho de conocerlo, bueno, por supuesto, no solo el hecho de conocerlo, pero el hecho de conocerlo puede hacer que nos dé menos miedo. Sí. O sea, realmente, cuando conoces, y también cuando ya conoces, puedes observar mejor qué es lo que te pasa. Entonces, cuando ya ves y observas lo que te pasa, puedes aprender a gestionarlo, ¿no? O sea, cuando te viene un ataque de ansiedad, cuando te viene un ataque de pánico, si ya sabes que realmente, por ejemplo, no se muere de un ataque de pánico, ¿no? O sea, no se muere de un ataque de ansiedad. Esta información, si la tienes en tu mente, si a esta y mucha otra, ¿no? Sí. Pues ya te puedes hablar de una forma diferente, ¿no? Ya te puedes ver, por ejemplo, en perspectiva, como tercera persona, ok, te está pasando esto muy bien, no pasa nada, es normal, tu cerebro está alterado, ahora tienes esto, estás teniendo estos ataques, pero tranquila, tranquilo, ¿no? Esto va a pasar, ¿no? O sea, se tiene que respirar profundo, ¿no? Y aplicar las herramientas que se van dando, y de ahí que entonces, o sea, tú puedas relajarte. Para mí es súper importante como también tener esas propias herramientas tuyas, ¿no? Como que tú sabes que tú puedes superarlo. No sé, porque hay veces que es eso, que necesitamos ayuda del externo, y lo que decía Ferran, también es importante que tú en tu día a día apliques según qué cosas y aprendas según qué herramientas para que tú también como persona individual te puedas sentir segura y capaz de poder enfrentarte al miedo. Hoy el programa gira en torno al cerebro de la gente feliz y la felicidad de la gente feliz en realidad. Desde tu propia experiencia, Ferran, ¿podemos llegar a ser felices pese a padecer ansiedad? Esta pregunta tiene trampa, ¿eh? A ver, yo creo que padeciendo ansiedad no puedes ser feliz, pero claro, tendríamos que definir qué es la felicidad, ¿no? Por supuesto, claro. Si las personas son estados que vienen y van, pues evidentemente, aún teniendo ansiedad, puedes tener días buenísimos, eres muy feliz, incluso, incluso, ¿no? Que esto lo contamos en algún punto del libro, la euforia también te puede llevar, ¿no? Una felicidad en exceso también te puede llevar. Sin duda. ¿Cuántas rondas hemos pagado en exaltación de la amistad, verdad? Eso es, eso es. Entonces, yo creo que primero tendríamos que definir que el objetivo, a mí me encanta la palabra serenidad, es una palabra que me fascina porque no autoexige tanto como la felicidad, ¿no? Vivir en esta serenidad y estar en ese estado de calma, ¿no? Que habrá días en ese estado de calma que soy súper feliz y, oh, qué día más bonito que he tenido, qué maravilloso, qué feliz que soy, y días muy malos, ¿no? En que, ostras, hoy he tenido un día malísimo, ¿no? Pues qué mal he tenido el día. Entonces, ese estado de serenidad yo creo que es el que tenemos que buscar. Cuando estás en estado de serenidad, esto es como un pez que se muerde la cola. Cuando consigues estar en estado de serenidad, que el cerebro esté en ese estado, como decía Sara, la ansiedad ya no aparece porque no hay lugar para tener miedo, ¿no? Eso no quiere decir que pueda estar estresado o pueda sentir miedo por una situación, pero la ansiedad ya no aparecerá de manera patológica. Sara, como neurocientífica, ¿cuáles son los rasgos que definirían a un cerebro feliz? En la más amplia extensión de la palabra de felicidad. O quizá sereno, mejor dicho. Esa nueva idea que nos ha dejado Ferran. Pues mira, tener las partes del cerebro serenas significa relajadas. Por ejemplo, la amígdala, que es una parte, ¿no?, que es la que es activa cuando sentimos miedo. Cuando tenemos ansiedad, cuando estamos pesados, esta parte está muy hiperactivada, está súper activa. Entonces, por ejemplo, un cerebro relajado, un cerebro en paz, tiene esta parte del cerebro más, o sea, bueno, pues en sus condiciones normales, ¿no?, en una actividad normal. Igual que el resto de partes del cerebro, ¿no?, que también está la reina por defecto, que también se altera cuando tenemos ansiedad, pues cuando estamos bien, en serenidad, también está tranquila, está relajada. Digamos que realmente es necesario que esta actividad del cerebro esté relajada. Y después, pues un cerebro lleno de neurotransmisores, como decíamos antes, oxitocina, o dopamina, serotonina, endorfinas, pues toda esta neuroquímica también fomenta, ¿no?, que puedas sentirte mucho mejor, ¿no?, con un bienestar emocional, con más, eso, un calma, con más serenidad, como le gusta a Ferran decir. Ferran, nadie mejor que tú para contarnos en primerísima persona qué nos puede llegar a pasar si a la larga no hacemos caso a la ansiedad y no ponemos remedio, nos remangamos y le ponemos remedio. Este es el gran mal, yo creo que sea uno de los grandes males, ¿no?, que yo siempre cuento en todas las conferencias que es, oye, lo primero que, el primer consejo que siempre doy es contadlo, reunirte amigos, familia, contadle, oye, estoy pasando un mal momento, tengo ansiedad, tengo pinchazos, tengo ahogos, me siento así, ¿qué podemos hacer?, ¿quién me puede ayudar?, ¿no? Yo una de las cosas que hice mal de los 15 a los 21 años fue no decírsela a nadie, ¿no? Ahora me pasa, que mi madre lee el libro y dice, pero Ferran, esto de verdad fue así, digo, si tú supieras, para no hacerte sufrir, ¿no? Pues, pues este es uno de los grandes males, ¿no? No contar que tengamos ansiedad, entonces, ya me he cometido desde el primer día que empecé con este proyecto, pues este, es este punto de divulgación de decirle sobre todo a la gente joven, ¿no? Oye, no pasa nada, se puede decir en alto, por suerte ahora, pues deportistas, ¿no? Están hablando públicamente diciendo, oye, pues hemos tenido ansiedad, cantantes, ¿no? Que lo están diciendo públicamente y eso es un regalo que nos está dando este momento, ¿no? En cuanto a esta patología, ¿no? Entonces, si no lo dices, lo que pasa es que se va a hacer grande la pelota, ¿no? Poco a poco, hacen grande y esos pinchacitos que te molestaban se va a convertir en una opresión diaria en el pecho y eso se va a convertir en insomnio, vas a empezar a comer peor y vas a entrar en esta rueda del hámster que es difícil salir, ¿no? Y en ese piloto automóvil, ¿no? Que entra el cerebro y que ya es muy difícil salir, a ver, es muy difícil, es sencillo porque sabemos cómo pero hay que hacerlo, sí. Sara, algo muy curioso que me ha sorprendido y seguramente le sorprenda a muchos lectores es que la ansiedad realmente va de la mano del estrés o si no va de la mano es el vecino de la puerta de al lado pero curiosamente afirmáis en vuestra obra que hemos sobrevivido gracias al estrés, por lo tanto el estrés no es malo, es pura supervivencia. Eso choca mucho con la idea que tenemos de ese maligno que es el estrés hoy en día. Claro, es que realmente sí, el estrés, el miedo nos ha hecho sobrevivir, nos ha hecho estar hoy aquí como ser humano y como especie, ¿no? El problema y el estrés puntual también también, en el sentido de que lo necesitamos para pensar más rápido, para prestar más atención, no sé, focalizar, ¿no? Mejor nuestra mente en aquello que hacemos. El problema es cuando este se vuelve crónico, cuando estamos constantemente estresados, entonces de ahí que desencadena también la ansiedad y la ansiedad sobre todo es miedos irracionales a futuro, o sea, es como realmente me da miedo todo aquello que pueda venir, ¿no? Y siempre estoy constantemente subiendo a través del miedo y que todo lo que viene me parece una amenaza y esos son miedos irracionales, ¿no? Y es cuando, bueno, es cuando llega la ansiedad, digamos, psicológica, que tú realmente no sabes por qué te estás sintiendo estresado, no tienes motivo, o sea, el estrés, por ejemplo, tú tienes un examen, unas oposiciones, es normal estar estresado, cuando las acabas, todo se acaba, ¿no? Y te sientes otra vez en calma, relax, o que viene acabado. El problema es cuando tenemos ansiedad patológica o un estrés más patológico es que acaban aquellas, no sé, datas importantes, igualmente tu cuerpo sigue respondiendo como si estuviera eso, ¿no? Bajo un estrés intenso. Entonces ahí es cuando uno se tiene que volver a replantear qué está pasando. Vivimos todos rodeados de estímulos visuales, auditivos, infoxicación. ¿Nuestro cerebro, Sara, es capaz de asimilarlo o eso también está relacionado con esa ansiedad imperante? Realmente no tenemos el cerebro todavía adaptado a todos estos cambios que están habiendo, ¿no? O sea, en los años toda esta tecnología, todo este estar rodeado de pantallas constantemente, ¿no? Y luego también este multitasking, ¿no? Estar haciendo una cosa y a la vez hacer otra. Estoy mirando el móvil mientras que estoy hablando con una persona, ¿no? Todo esto estresa muchísimo al cerebro, son estímulos constantes y claro, esto comenta de alguna manera que mantengamos ese cerebro estresado, claro. Fernan, problemas de sueño, cuando estamos estresados y vivimos con ansiedad, bueno, cuando estamos estresados al hilo de lo que acaba de decir Sara, cuando el estrés está permanentemente presente en nuestra vida y padecemos ansiedad, el sueño es algo que se nos desbarata, quizás sea de las primeras cosas. ¿Hay algo que podamos hacer? Sí, se nos desbarata el sueño porque se nos desajustan los horarios. Lo primero que vamos a hacer es ser conscientes de que hay que tener unos horarios, que es importante, ¿no? Ahora Sara, os cuento el cortisol que es importante, me va chivando, ¿sabes? El cortisol, ahora me lo cuento. Es importante, ¿no? Ahora Sara estaba apuntando, ¿no? El tema de las pantallas, ¿no? Pues, ¿qué hacemos la mayoría antes de acostarnos? Nos sentamos con nuestra pareja o solos en el sofá, ponemos una plataforma de streaming y vemos series, vemos películas, vemos, ¿no? Vemos televisión, es decir, luz a todo trapo. Y eso sí, nos estamos además con el móvil mientras vemos Instagram y hacemos 30.000 cosas con tres pantallas distintas. Esa no es la mejor opción antes de ir a acostarse, ¿no? La mejor opción sería, pues, apagar pantallas, ¿no? Poner una luz más bien tenue, pues, a lo mejor leer un libro, ¿no? Estas cosas que tenemos que ir recomendando. Leer un poco un libro, hacer unas respiraciones, meditar, no sé, e irte a dormir, ¿no? Esto lo que hace es que, claro, nuestro cerebro se prepare para ir a dormir. ¿Esto es el cortisol? Bueno, no, básicamente también, ¿no? Si estás estresado, si tienes ansiedad, el cortisol va, o sea, la hormona del estrés la tienes muy elevada y entonces esto hace que, claro, hay un juego entre cortisol y melatonina para ir a dormir, ¿no? Y las pantallas que ya hacen que se te disminuya la melatonina y encima si ya vas estresado tienes el cortisol alto, pues, entonces, este baile, digamos, de hormonas hace que no puedas dormir. O sea, concepto, perfecto. El cerebro de la gente feliz supera la ansiedad con la ayuda de neurociencia. Ferran Cases y Sara Teller, muchísimas gracias por poner un poquito de luz en este maremagnum que es la ansiedad, el miedo y todo eso a lo que estamos sometidos consciente o inconscientemente en este momento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, un abrazo. Mariana Arostegui es bióloga especializada en biotecnología y en microbiota humana. Nutricionista integral, en su día a día ayuda a las personas a transformar su salud a través de la alimentación y, como decíamos, hábitos de vida. Acaba precisamente de publicar su primera obra, Cuida tus bacterias prehistóricas, en la que nos da claves prácticas sobre la importancia de cuidar nuestra microbiota intestinal. Si te parece, Mariana, comenzamos por el principio. ¿Qué es la microbiota? Bien, bueno, la microbiota es el nombre que cuesta tanto, ¿no? Es lo que toda la vida se ha llamado flora intestinal, a la hora de ese nombre desde el punto de vista científico. Se trata de una comunidad inmensa de microbios de todo tipo, no solamente bacterias, que viven, viven con nosotros, viven en nuestros tejidos, en nuestra piel, fundamentalmente en nuestro intestino y en otras cavidades y interaccionan, no interaccionan con nuestras células y generan, en la inmensa mayoría de los casos, multitud de beneficios. Entonces, se trataría de microorganismos muy positivos para nuestra salud. El título de tu obra es Cuida tus bacterias prehistóricas. ¿Por qué hablas o por qué pones ese matiz concreto de las bacterias prehistóricas y no las actuales? ¿Eran mejores? ¿Eran más variadas? ¿O en el fondo estamos hablando de las mismas? Bueno, yo creo que va un poco en línea con lo que justo estabais hablando ahora, ¿no? Yo al final soy bióloga, me encanta la evolución humana, la antropología y siempre intento estudiar de dónde viene el ser humano para poder entender qué necesita a día de hoy, ¿no? No solamente desde el punto de vista de alimentación, sino también de hábitos. Estábamos hablando antes de cosas como estrés, sueño, ¿no? Toda esa sensación de alerta. Al final, todo eso no dejan de ser adaptaciones que el ser humano ha tenido que hacer para sobrevivir y efectivamente en los 50 últimos años de nuestra historia ha cambiado de manera radical, ¿no? Entonces, cuando estudio el intestino, cuando estudio la evolución intestinal y de los microbios intestinales, también es importante entender en qué ambientes se han generado, ¿no? Se han desarrollado esa microbiota de la que hablamos con todos esos beneficios que tiene para nuestra salud se han ido gestando en un caldo de cultivo, ¿no? Que significaba un ambiente, una alimentación, un estado físico, una exposición al aire libre, a la naturaleza, al sol y todo eso que en muy poco tiempo los humanos hemos cambiado de manera radical y eso ha hecho que hayamos ido perdiendo, ¿no? Perdiendo esos microbios que nos han acompañado durante toda esa prehistoria, por decirlo así. De ahí que de alguna manera se trata un poco de intentar volver, ¿no? a esas cosas que hacíamos bien en el sitio en el que vivimos y recuperar y cuidar esos microbios que nos acompañaron y que nos dieron tantísima salud. ¿Qué consecuencias tiene el hecho de no mimar nuestra microbiota? ¿Qué consecuencias tiene a nivel, bueno, todos los niveles, tanto a salud, a nivel mental como emocional como por supuesto físico? Bueno, a nivel físico a día de hoy para empezar, ¿no? Problemas digestivos que es, vamos, yo me dedico a ello y trabajo problemas digestivos y es que es el día a día. Hay muchísimas personas que digiren mal, lo somaticen o no, lo quieran ver o no, pero prácticamente no, uno de cada dos, uno de cada tres, gases, diseñimientos, acideces, hinchazones, esto es el día a día. Pero independientemente de eso, al final para mí eso no es más que una sintomatología de que esos microbios ahí no están bien. Esto tiene repercusión también a nivel inmune, al fin y al cabo tenemos que pensar que el 70% de la producción de linfocitos en el cuerpo se genera en el intestino, ¿no? El sistema inmune a nivel intestinal es súper importante, entonces cualquier alteración a nivel intestinal va a acabar generando a largo plazo o puede acabar generando problemas inmunes, ¿no? Hablamos de alergias, hablamos de patologías autoinmunes que ahora también, ¿no? Son algo bastante común y luego también estos microbios nos ayudan a defender el cuerpo de otros microorganismos. De hecho, por ejemplo, ahora con el virus que nos asedia salen estudios que demuestran que una disbiosis o un desequilibrio a nivel microbiano te predispone a sufrir peores consecuencias, ¿no? Con COVID, por ejemplo, y con otras patologías también. Y luego estamos hablando hoy de un tema de bienestar emocional. Esto es clave, ¿no? El bienestar emocional se gesta a nivel intestinal. Antes estábamos hablando efectivamente de factores como estrés, de factores como sueño, todo eso en la mayoría de los casos puede venir, ¿no? Del intestino. Yo tengo muchos pacientes con problemas digestivos que cursan con ansiedad y cuando esos problemas digestivos revierten, mejoran de una manera impresionante, ¿no? Leyendo tu obra, que la verdad es una guía y resulta bastante sencilla de leer, no resulta como demasiado académica, aseguras que nuestra especie nunca ha comido de una manera tan diversificada como lo hicimos en el paleolítico. Nuestros antepasados, los hombres de las cavernas, ¿qué tenía aquella dieta de especial? Bueno, realmente es difícil hablar de dieta paleolítica porque no hay registros. No, me refiero, es un periodo muy largo de tiempo. Sí. La tierra ha pasado por diferentes etapas, hemos tenido glaciaciones, hemos tenido, no se comía igual en la zona tropical que en el polo norte, todo ha dependido. No todos los seres humanos que han vivido el paleolítico, todos han tenido una dieta muy diversificada, pero si lo miramos de una manera global, es cierto que nuestra dieta era mucho más diversificada porque al final comíamos muchos más alimentos que a día de hoy. Esto es claro que sí se refleja cuando se hacen estudios, por ejemplo, de dientes, de humanos, se ve mucho cambio a raíz de la agricultura, cuando los humanos nos asentamos y empezamos a depender de la agricultura y empezamos a cultivar unos pocos vegetales, unos pocos cereales, unos pocos vegetales frente a la diversidad que nos podía ofrecer el ambiente con plantas salvajes anteriormente. Entonces, eso es cierto, sabemos que había más diversidad y sobre todo eso hacía que tuviéramos también mayor diversidad de microbios en el intestino porque al final tenemos los microbios que alimentamos, entonces cuanto más diversa sea nuestra dieta también vamos a tener mayor diversidad microbiana. Con lo cual, podríamos decir que el momento en el que empezamos a comer mal, por así decirlo, fue cuando empezamos a cultivar nuestro alimento. Bueno, no a comer mal pero a reducir la diversidad y es verdad que a depender mucho de un alimento como es el cereal que no hay que demonizar a nadie pero el pobre cereal tiene mucha glucosa y poco nutriente entonces al final estás metiendo en el plato mucha glucosa y poco nutriente y estás sacando del plato más variedad de fibras, fitonutrientes, y otros alimentos incluso carne que también nos ha ayudado a evolucionar con especies. Además, desayunamos cereales, comemos pan, arroz de guarnición. Así es, bueno, de hecho es que se nos recomienda consumir muchos cereales y otros están empezando a cambiar pero estamos empezando a ser más conscientes del impacto que puede tener toda esta ingesta tan elevada de cereales en lo que son los problemas pues eso, metabólicos, la diabetes, la obesidad, pero es cierto que los abuelos, mis abuelos comían cereales y no tenían todas estas patologías. Yo creo que también estamos rozando el rizo en los últimos 50 años han hecho mucho daño todo el tema de los alimentos ultraprocesados, ¿no? Tazas harinas de pésima calidad y obviamente los azúcares añadidos que eso ya ha sido la gota que ha colmado el vaso. Simplificándolo si es posible. De etapa paleolítica, entendiendo por paleolítico la variadísima de nuestros antepasados, más antepasados, hubo un punto de inflexión cuando empezamos a cultivar y luego ha habido un segundo, por así decirlo, un punto de inflexión con, digamos, la revolución industrial en la que empezamos a procesar nuestro alimento. Esos son los tres momentos en los que se nos ha ido, digamos, desbaratando nuestro equilibrio microbiótico, no sé si es la palabra correcta. Exacto. Cuando se estudia la microbiota se ven esos dos grandes cambios en la humanidad. Uno muy fuerte a raíz de la agricultura y uno tremendamente fuerte ahora. Realmente estamos haciendo todo en contra de nuestros propios microbióticos. No solamente dieta, sino estilo de vida. Estilo de vida. ¿Deberíamos volver a la dieta paleo para recuperar nuestras bacterias prehistóricas? Bueno, es que hay una dieta por ahí que se llama paleo que no es de lo que estamos hablando, ¿verdad? No, a ver, la dieta paleo a día de hoy, bueno, realmente depende de qué dieta paleo hagas. La dieta paleolítica evita los alimentos cultivados, entonces normalmente y la agricultura, entonces va a quitar del plato los lácteos, los cereales y las legumbres, ¿vale? Fundamentalmente. Entonces, bueno, yo creo que tampoco es necesario remontarse a eso. Yo creo que un cereal, una legumbre, una legumbre, son alimentos muy ricos en fibra, que es muy interesante cuando uno está trabajando una microbiota. Yo tengo muchos pacientes a los que recomiendo, ¿no? Meter, por ejemplo, tantas veces por semana legumbre porque tiene unos azúcares muy buenos, ¿no? Para hacer crecer determinados microbios y viene muy bien, por lo que tampoco creo que volver ahí sea necesario. Todo depende de la persona. Hay personas que, pues, su patología o lo que sea, pues es recomendable, los cereales, la gumbres, pero a nivel general no es necesario volver al paleolítico. Lo que yo creo es que deberíamos mirar qué cosas hacían bien nuestros ancestros, ¿no? Intentar trasladarlas a este siglo. Es decir, sabemos que ellos estaban expuestos al aire libre porque estamos todos todo el día encerrados en edificios, Salgamos al sol, sinteticemos vitamina D, el sol para las emociones, ¿no? Para el bienestar. ¿Cómo nos sentimos bien después de un día de playa, ¿no? ¿Qué bien te sientes después de estar tomando algo en una terraza? Eso va en nuestra genética. Lo mismo con el sueño, justo lo que se estaba hablando antes, ¿no? Efectivamente, es que la melatonina necesita oscuridad y si nosotros a partir de las 5 o 6 de la tarde en vez de oscuridad al cerebro le damos luces artificiales, pantallas de todo tipo, pues es francamente imposible que vayamos a dormir bien, ¿no? Y todo eso, el ejercicio físico, la dieta, todo eso que hacíamos muy bien en toda nuestra historia y ahora hemos dejado de hacer, pues todo eso nos puede ayudar, ¿no? Dando por hecho que vivimos en el siglo que vivimos, que no es factible irnos a vivir a una cueva y que tampoco creo que sea necesario, pero que trasladar todas esas prácticas e intentar meterlas en nuestro día a día nos puede ayudar de sobremanera, sobre todo porque es que yo lo vivo con mis pacientes. Claro, claro. Enlazando precisamente lo que nos acaban de contar Ferran y Sara, hay una frase en tu obra que dice textualmente para mis bacterias intestinales que yo esté estresado significa que me voy a morir y eso hace que se alteren. ¿Cómo influye directamente el estrés? Porque estamos hablando que efectivamente tiene relación o tiene influencia, pero ¿cómo es? ¿Qué pasa dentro de nuestros intestinos cuando yo estoy estresado? Efectivamente el estrés pues es un vida o muerte, ¿no? Tu cuerpo, como decían antes, se pone en alerta por el hecho de que es factible que tú te mueras, ¿no? Te va a venir un depredador, va a venir algún peligro. Entonces, eso genera cambios metabólicos, hormonales, famoso cortisol, un montón de cosas más que todo eso no deja de ser química en el cuerpo y eso al final obviamente las bacterias que vienen con nosotros lo detectan. Hay que pensar que los microbios son seres vivos. Ellos son los primeros pobladores del planeta Tierra, serán los últimos en irse y si hay alguien que detecta el estrés son ellos y de hecho ellos cambian su metabolismo con estas señales. Como viven con nosotros y llevan millones de años con nosotros son capaces de entender que nos podemos morir, ¿no? Y eso, claro, un día no pasa nada, es justo lo que se decía antes pero si de manera crónica tú estás expuesto a estrés y estás matando esas señales a tus microbios pues o bien muchos de ellos morirán en el camino y muchos otros alterarán el metabolismo. Hay microbios que si trabajan de una manera son muy beneficiosos pero si no pueden causar muchísimo daño. A grandes rasgos ¿qué cosas deberíamos hacer para cuidar nuestras bacterias prehistóricas? Cinco o seis tips sencillos de integrar. El primero yo diría incrementar la ingesta de alimentos vegetales no tanto la cantidad sino también la variedad. Muchas personas dicen ¿cómo me lo verdura? Sí, un montón y cuando rascas es lechuga y tomate. O sea, realmente variedad, ¿no? De probar fibras diferentes, colores diferentes, especias, hierbas, frutos secos, setas, hay multitud de alimentos vegetales que nos va muy bien. En segundo lugar intentar huir mientras podamos, ¿vale? Siempre que se pueda y no se trate de cosas reales, ¿no? De tanta medicación. A veces damos por hecho que para cualquier cosa ya hay que tomar medicación. Hablo, por ejemplo, de los antibióticos. Es que la mitad de los antibióticos prescritos a nivel mundial no son necesarios. Y eso hace que al final cada antibiótico mate, 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 ¿no? Y vamos minando esa comunidad de microbios. Entonces, por supuesto, si hay una infección, vamos, bendito antibiótico, ¿no? Salva vidas todos los días. Pero, si es realmente necesario, habría que dejar primero al cuerpo luchar, ¿no? Y si la lucha va a favor de los malos, pues entonces meter ese antibiótico. Luego, también el ejercicio físico, ¿no? El ejercicio físico estimula el crecimiento de bacterias importantes y es muy necesario para nosotros. Nos cuesta mucho, pero hay que moverse. Hay que salir a la calle, moverse, exponerse al sol. Todo eso es súper importante, ¿no? Y luego la gestión del estrés. Ahí yo creo que coincidimos. Aquí prácticamente todos los expertos sabemos, ¿no? Que estamos todos estresados. Hay que intentar aprender a gestionar esto porque si no va a tener un impacto importante, ¿no? A nivel intestinal. Para terminar, en los últimos años se ha estudiado mucho sobre el microbioma y cómo este influye en nuestra salud. Nos lo acabas de desvelar a nivel emocional, mental, sistema inmunológico. ¿Qué nos queda por descubrir sobre la microbiota? Pues absolutamente todo. Yo creo que estamos en los inicios. Nos creemos que sabemos mucho y no sabemos nada. No sabemos nada. La mayoría de los microbios que viven en el intestino no los podemos aislar. Muchos de ellos crecen gracias a que existen otros. Es decir, es como un bosque, ¿no? Hay muchas plantas que crecen porque otras plantas generan esa situación. Aquí ocurre lo mismo. De manera aislada en un laboratorio hay muchas bacterias que no se pueden hacer crecer. Entonces, es complicado, ¿no? Yo creo que nos queda un mundo apasionante por descubrir y vamos, a la hora de trabajar la salud, yo creo que esta es una puerta que se ha abierto y estamos ahí todos intentando entrar a velocidad del rayo porque sin duda vamos a aprender un montón y vamos a poder ayudar muchísimo a las personas. Cuida tus bacterias prehistóricas, una guía para potenciar tu salud en el intestino. Mariana Arostegui, muchísimas gracias por desayunar con nosotros. Hoy no hemos desayunado cereales, solamente estamos charlando. Muchísimas gracias. Bueno, el famoso ayuno, ¿no? Bueno. Por cierto, ¿es recomendable el ayuno? Para las bacterias, sin duda. De hecho, en periodos de ayuno todo se vuelve a poner en orden, ¿no? Y no hemos hablado de él, pero es una muy buena palanca. Yo, vamos, lo trabajo un montón. Pues muchísimas gracias y nos quedamos con que de vez en cuando, bueno, si nuestros mayores lo hacían, pues a lo mejor es que algo de razón tenían, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. Gracias. Gracias. Mi único sí, publicado por Desclé, es el título de un regalo que hace al lector Ana Cardona, psicóloga y psicoterapeuta en forma de su obra más íntima. Y es un valioso regalo porque contiene las vivencias de los 10 meses que duró su proceso de curación o superación, no sé cómo llamarle, ella nos lo va a explicar, de un cáncer de mama avanzado. Ana, lo primero, ¿cómo surgió la idea de plasmar ese periplo esos 10 meses en un libro? En un libro, pues todo surgió porque me di cuenta, bueno, claro, yo pasé muchísimo, muchísimo miedo con el diagnóstico, porque para empezar yo ya sabía que estaba avanzado antes de que me dijeran lo que era, porque ya llevaba tiempo, me habían dicho que no era nada, bueno, entonces el miedo que yo pasé de esperarme una noticia como excesivamente mala a después la esperanza de ver que yo tenía un tratamiento que podía salir adelante, entonces me resultó muy curioso ver cómo el miedo es distinto, ¿no? O sea, me di cuenta que el miedo a morir es muy distinto a todos los miedos que yo había vivido en mi vida, los miedos más normales, los miedos a la vida, pues a los exámenes, al trabajo, a no encontrar yo que sé, cuando eras más joven una pareja o aquellos amigos, o sea, cosas que has vivido como muy intensamente te das cuenta de que son miedos a la vida, para mí eso fue muy fuerte y dije, ostras, esto realmente es miedo, esto realmente que me ha ocurrido es miedo a que realmente ocurra algo, ¿no? Y pensé, bueno, pues cuando me cure quiero vivir dándome cuenta de que todos los miedos cuando estoy viva son miedos por la consecuencia de estar viva, ¿no? Que no son entre comillas para tanto. Entonces es que nos vienes a decir que nos da más miedo morir que los miedos de la vida, o sea, que la propia vida cuando la vida es lo que nos tendría que dar más miedo. No, al contrario, al contrario, a mí me dio mucho más miedo la idea de no superar el cáncer y me di cuenta de que había vivido muchos miedos que tenemos en la vida por cosas normales, por el hecho de estar vivos, los había vivido como cosas irremediables, horrorosas y pensé, no, esto no es, todas esas cosas no son irremediables y horrorosas. O sea, dije, ahora es cuando entiendo lo que es relativizar, ¿no? Y a partir de ahora quiero, no relativizar, sino poner las cosas en su sitio. ¿A quién va dirigida tu obra Mi único sí, Aprendizajes de un cáncer? Pues va dirigido yo creo que a todo el mundo porque realmente lo que estaban contando eran mis compañeros, ¿no? Es una reflexión de cómo yo había vivido con mucho estrés a lo largo de mi vida y ahora me daba cuenta de que no hace falta vivir con tanto estrés. Cuando digo no hace falta es que realmente se puede ser más feliz si uno es consciente de que está viviendo. Entonces va dirigido a todo el mundo porque todos a veces pensamos mi vida sería mejor si yo tuviera, si yo hubiese decidido en algún día, si yo fuese, si yo fuese más guapo, si yo fuese y de repente dices pero si es que la vida real es la que puedo vivir con lo que yo tengo, con las decisiones que he tomado y esa es la que quiero vivir. Realmente esa es la vida que yo quiero vivir de la que me llevo quejando tanto tiempo, ¿no? Para mí esto fue muy, como muy impactante, ¿no? ver que me había quejado mucho y que realmente quería vivir esa vida. Nacemos y lo que es innegable es que nos vamos a morir algún día pero ese es un hecho que ignoramos y de repente nos emparanoíamos con enfermar y que aunque no nos pasen cosas terribles, ser consciente de esa fecha de caducidad que todos tenemos, no he escrito en ningún sitio pero ahí, ¿nos permitiría disfrutar más de la vida? pues no lo sé creo que si es con una esperanza sí a ver en realidad vivimos sin pensar en esto porque yo creo que nos lo da la naturaleza humana yo no lo sé de esto yo creo que es un sesgo con el que todos vivimos todos vivimos yendo que algún día la vida acabará pero no lo tenemos presente porque yo creo que generaría mucho estrés sí, es que sería el reloj de arena que está a la vuelta y un tiempo de descuento claro pero creo que a veces es verdad que vivimos como si siendo demasiado inconscientes es decir mañana lo haré mañana haré no sé qué bueno ya hay tiempo bueno vamos a disfrutar hoy ahora ¿no? también yo creo que un punto medio esa no consciencia que dices y creo que no podemos estar todos más de acuerdo sin duda nos llevaba a vivir en ese piloto automático no solo ya lo haré sino es que no estoy ni siquiera disfrutando paladeando lo que estoy haciendo en este momento ¿qué podemos hacer? ¿qué nos recomiendas como psicóloga y como a ver no víctima tampoco sufridora pero como habiendo experimentado lo que has dime perdona mira nos dicen supervivientes de un cáncer pues ¿qué podemos hacer para apagar ese piloto automático y empezar a vivir? yo lo que hacía y lo hacía de una manera muy consciente era darme cuenta de cada momento que es un poco es como hacer un mindfulness que era hasta tan de moda pero sin que nadie te diga que lo hagas ¿no? pero realmente bueno pensaba voy a disfrutar de este sol ahora ahora tengo yo este día este sol tan bonito pero es que iba por calles que a mi Madrid me parece una ciudad preciosa pero a veces ya vamos sin mirar porque estamos acostumbrados a verla totalmente y me iba fijando en los edificios en la gente lo bien cuando sonreía alguien es como ser muy consciente de lo que se tiene en ese momento ¿no? el metro que dices el metro va petado y dices bueno qué bien que tengo una manera de viajar ¿no? no sé es como cambiar ¿no? la manera de evaluar lo que te rodea primero ser consciente y después darte cuenta de que lo que tienes está bien el programa de hoy gira en torno a la felicidad de la gente feliz y no sé me da la sensación de que lo contrario de la felicidad podríamos decir que es el sufrimiento ¿el sufrimiento es una opción? el sufrimiento es una opción a ver todos tenemos las opciones que es una opción pero no pero yo creo que no es la mejor opción desde luego yo creo que al final mira el dolor siempre va a existir la vida da reveses y la vida es dura entonces yo creo que si uno se deja llevar acaba sufriendo mucho es importante elegir intentar estar bien y además creo que se puede conseguir creo que si uno elige tampoco es de esto vamos ya a ver yo soy psicóloga y es verdad que mucha gente viene y dice es que me encanta estar bien y no es cuestión de decir pues inténtalo y lo conseguirás no hay que trabajarlo porque hay personas que por lo que sea han vivido muy conectadas con el miedo han vivido muy conectadas pero ya no por ellas por sus propias experiencias vitales y todo pero yo si creo que trabajar en vivir en la confianza trabajar en vivir en el momento presente en que tengo ahora que me gusta creo que si se puede conseguir y es mejor opción la conciencia la conciencia el vivir en el momento presente la aceptación de lo que ocurre lo que hay o sea lo que tengo es lo que hay en este momento es sin duda una condición para el bienestar psicológico pero por qué nos cuesta tanto aceptar lo que viene y estamos siempre peleándonos con ponernos en otro panorama distinto al que estamos y ese es inevitable vale yo creo que el estar tan conectados está muy bien conectados los unos con nosotros con las redes sociales con las películas con los viajes yo creo que está muy bien y a la vez también nos da una visión un poco distorsionada de lo que podría ser nuestra vida y no es porque claro conocemos muchas vidas que parece que están genial hay la mía no porque lo veo por redes sociales hay yo no porque viajamos y vemos otros países que mira estos viven en la playa pie de playa y todo y entonces uno se va haciendo unas ideas que no son ciertas todo el mundo a ver es cierto que claro que hay situaciones mejores y peores pero siempre que intentas vivir la vida de los demás parece que es mejor es importante vivir la tuya lo que tú tienes también tienes cosas buenas entonces yo creo que que nos cuesta porque tenemos demasiada información pero una información se esgara de nuevo claro porque la gente te va a enseñar siempre lo mejor sin duda sí bueno lo decía Ferran simplemente el hecho de tener ansiedad no lo contamos de hecho hay un estigma tremendo con las enfermedades mentales lo ocultamos porque entonces si demuestras que padeces estrés o pones de manifiesto que padeces estrés o que padeces una enfermedad como el cáncer todos lo vivimos así un poco en plan muy íntimo porque da vergüenza te estigmatiza de alguna forma y eso es cierto o sea es cierto lo que es cierto es que lo pensamos así pero ¿hay algún fundamento para que así sea o es una historia que nos contamos para vivirlo para adentro y recrearnos en la insatisfacción en el dolor en el victimismo que están hoy en día bueno yo creo que hay una diferencia lo que dices si yo creo que sí es cierto que hay una diferencia entre la ansiedad y el cáncer por ejemplo el tema de la ansiedad todo lo que son trastornos emocionales o cuando decimos trastornos sufrimiento emocional sufrimiento más bien psicológico sí que lo llevamos más escondido porque tenemos la falsa creencia de que es un tema de actitud y que es un tema de que uno es más débil y que parece como que la culpa es tuya sin embargo las enfermedades más físicas parece que no entonces parece que es la víctima que sufre esto ¿vale? entonces no es lo mismo yo sí que es verdad que escribí este libro sí que es verdad que yo lo dije que tenía cáncer yo necesitaba que la gente me arropara y yo viví un gran apoyo y creo que es importante cuando tienes ansiedad ahora cada vez se va entendiendo más que no es que sea cosa de que tú eres débil o que tú no sabes gestionar una situación ya cada vez se sabe más que el cuerpo reacciona así porque las emociones son fisiológicas ¿vale? pero todavía está un poco este estigma de no lo pienses ¿cómo que no lo voy a pensar? ya, cierto es que te pones en lo peor vamos a ver no es que me ponga en lo peor ¿vale? entonces y después sí que es verdad que en ambas situaciones tanto en las enfermedades más emocionales o los sufrimientos más emocionales o más físicos siempre se puede hacer algo en el cáncer realmente se puede hacer ejercicio físico comer bien gestionar bien el estrés y todo esto ayuda ¿vale? igual que ayuda si tienes un problema emocional claro sin duda particularmente a Ana Cardona ¿cómo le ha cambiado el concepto de felicidad? entendiendo por felicidad que no necesito ni que es tu propia experiencia de felicidad ¿cómo te lo ha cambiado la enfermedad? me la ha cambiado totalmente totalmente y además ahí tiene bastante que ver con lo que decía Ferran al principio es decir yo al principio yo siempre vivía la felicidad como algo que yo la buscaba yo era muy proactiva de hecho cambiada de trabajo cambiada de tan no sé qué quería ser más feliz siempre estar mejor que no está mal ser proactivo yo no digo que esté mal pero sí es verdad que tenía un poco de la sensación de que de que era como algo un estado que tenía que ser como muy muy intenso o como no sé y al final era inalcanzable porque no era real ahora yo creo que pienso que en disfrutar en las cosas más pequeñas en los momentos buenos en estar más tranquila no en la serenidad que decía no me ha gustado en la palabra serenidad claro que hay veces de actividad de pasarlo bien no con tanta tranquilidad sino hacer un viaje de monta de montar una fiesta si no digo que no pero eso más momentos que más un estado porque el estado de la felicidad el estado de estar feliz yo creo que al final frustra mucho porque es complicado no se puede conseguir claro además si miramos si nos miramos en el otro lo que estamos intentando es alcanzar eso que nosotros pensamos que para ellos es felicidad que si les preguntáramos no sería y para nosotros tampoco nos vale efectivamente venimos a la vida hay quien dice que viene a sufrir hay quien dice que viene a aprender pero en cualquier caso sin duda sea como sea aprendemos ¿cuál fue tu primer aprendizaje cuando te diagnosticaron el cáncer? ¿qué fue lo primero que descubriste? lo primero que descubrí es que la vida podía ser más dura de lo que yo a lo mejor había lo sabía porque yo soy psicóloga y he escuchado muchas veces muchas cosas pero es curioso como cuando te pasa a ti aprendí que realmente la vida no es perfecta o sea que dices pero bueno si ya lo sabemos todos no no es que he dejado de buscar la perfección totalmente y soy más feliz desde que he dejado de buscar la perfección mi único sí de Ana Cardona nos recuerda en cada página que es posible maravillarse con las pequeñas cosas de la vida todo eso que damos por sentado y que en el fondo son grandes milagros muchísimas gracias Ana por acompañarnos esta mañana a ti Valoma muchas gracias ¿sabían ustedes que tal y como nos cuenta Ferran Cases y Sara Teller en su obra el 98% de las tareas que nos provocan estrés son cotidianas pretender vivir sin estrés es prácticamente una utopía ya que emociones como la ansiedad o el miedo forman parte de nuestro ADN y en pequeñas dosis nos aseguran la supervivencia visto así se trata de aprender a aprovechar esa tensión para mejorar cómo nos gestionamos y ser más felices en el programa de hoy hemos descubierto también que la salud empieza en el intestino y que la felicidad en cierta manera también lo hace tal y como nos desveló Mariana Arostegui y Ana Cardona nos ha regalado su particular punto de vista sobre los puntos de inflexión que nos pone la vida en el camino y nos anima a cambiar la palabra felicidad por el concepto de satisfacción o serenidad muchas gracias Ferran Cases Sara Teller Ana Cardona y Mariana Arostegui por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy gracias a los cuatro y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana la felicidad va más allá de lo material y tiene un coste ese coste es nuestra propia responsabilidad con nosotros mismos porque lo que ocurre dentro ocurre fuera ya que todo empieza en ti hasta aquí el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.